Insfrán nos va a matar. Insfrán nos va a matar. Gildo Insfrán nos va a matar. El eterno gobernador de Formosa nos va a matar. Nadie está mirando lo que pasa en Formosa, pero te lo comento brevemente antes de hablar con nuestros invitados del día de hoy. Por si no te enteraste, es la primera vez en la historia del reinado de Gildo y Fran en la provincia de Formosa que está tambaleando su poder. Porque han crecido fuerzas reales. Toda la oposición que siempre tuvo Gildo y Fran era una oposición de él. Inventaba a los opositores. Él se presentaba en la historia de siempre y que todos ya conocemos. Ahora la cosa en Formosa cambió. ¿Por qué? Porque por un lado la tenés a la candidata a intendente Gaby Neme que le está dando una dura batalla a Gildo y Fran. Y que se puede quedar con la intendencia. Tenés otros candidatos a la gobernación que también lo están peleando muy fuerte a Gildo y Fran. Y el tipo siente que está perdiendo poder y que en la provincia están pasando cosas que antes no pasaban. Esas cosas que están pasando se llama libertad, se llama democracia. Este martes durante un almuerzo organizado por el equipo de Gabriela Neme, un grupo de patoteros de Infran atacó de manera violenta a los jóvenes con complicidad, que es gravísimo y ya sabemos cómo se maneja la policía de Formosa, con la complicidad de la policía. Según lo ha expuesto en las redes de la candidata a intendente, la idea era llevar un plato de comida caliente. O sea, no estaban haciendo nada. Era un grupo de jóvenes que están con Gabriela Neme que habían organizado una comida para darle a los más vulnerables. Nada más. Dos jóvenes resultaron heridos con faca. Sí, dos jóvenes resultaron heridos con faca. Hubo agresiones con piedras. Cuando decimos piedras son cascotes grandes así. Ladrillos y botellas de vidrios rotas. A Yelen, una de las integrantes del equipo de Gabriela, aclaró durante la transmisión en vivo porque estaban filmando. Nos agredieron porque quieren que tengamos miedo, pero vamos a seguir trabajando como todos los días junto con los vecinos. Además, y lo más malvado que hicieron fue tirarle la comida a la gente carenciada. La militancia de Infran, que estaban ahí los patoteros de Infran. Le tiraron la comida que la gente de Gabriela Neme había preparado para personas que no comen. Que hay días que no comen. Bueno, los tipos le tiraron la comida. Elementos de cocina, la verdura con la que estaban cocinando. Vamos a hablar con Gabriela Neme. Era una actividad para los vecinos. La comida, mira. La comida. Mira cómo tiraron la comida. La verdad que se ve que a los militantes de Sildo les sobra porque tiraron todo. La comida se sobra, pero la verdad no le importa que la comida llegue a los vecinos porque es lo que estuvimos avisando hoy más temprano con todos los... Mi vivienda no tengo, no tengo nada. Mis hijos no tienen trabajo. Eso es lo que me duele a mí. Ahora que quiero comer un guiso. Mira, mira lo que hacen. Yo quiero comer un guiso. Si ellos, si ellos tienen corazón, van a cocinar para nosotros y no hay nada. Encierra la mercadería para ellos nomás. Eso yo quiero que una ayuda para nosotros. Pero todo eso queremos cambio. Todo eso queremos cambio. Porque ya es demasiado allá. No tenemos nada acá. Mi vivienda lo hicieron. Ahora amenazados las cajas que van a cortar para nosotros, pero nosotros vamos a gritar la cara de... Uuuu, venga, tranquilo. Queremos la comida, queremos que ellos cocinen para nosotros. ¿Es qué? Intentamos cocinar, pero... Ahora mira, mira, ya es lo que pasa. ¿Cómo lo queremos comer? Qué buena. Acá están conmigo. Fuimos hace mucho frío en Formosa, 8 grados. Es como, no sé, menos 4 en Buenos Aires o en Córdoba. Y la idea fue sacar un plato de comida a un lugar muy carenciado, como es la comunidad Acom. El barrio Nancomo se llama acá. Son todos de la comunidad Acom. Y eran cuatro ollas que se iban a cocinar para que la gente pase a retirar su plato caliente porque sabemos que hay hambre y hay necesidad. No es lo que nos gusta, no es lo que nos caracteriza a nosotros nuestra lucha, pero sabemos que el hambre se cubre solo con un plato de comida. Porque a esa gente no podés ofrecer trabajo en una ciudad o en una provincia donde no hay trabajo privado. Donde todo depende de las dañas y las del Estado. Así es como fueron. Ahora, el que está al lado mío es Patricio Eva, que es mi candidato a concejal. Te va a contar qué le estuvo al principio. Pero te quiero decir que antes del ataque yo recibo un aviso de que iban a ir a correglos y llamo dos veces a la comisaría pidiendo el soporte para la seguridad de estos jóvenes. Más de 80 jóvenes voluntarios. Y la policía dejó liberada la zona. Y después me entero que el mismo Patricio antes de retirarse, una hora antes, pide lo mismo. Esto es porque les da terror perder la intendencia. Estamos muy bien en capital, somos valientes. Y como dijo ayer, que la nombraste, que es la que está acá al lado mío, no nos van a correr, no nos van a sacar de la calle. Y los jóvenes son los más decididos a dar esta batalla. Gabi, perdón que te interrumpa. Vos sabés que cuando arranqué la transmisión dije, si Fran nos quiere matar, digo, si estaban con facas, muchos de ellos y con botellas rotas, el objetivo era claro. O sea, el tipo no va a parar. Cuando digo Infran, me estoy refiriendo a toda una estructura que está armada alrededor de Infran, que van a intentar mantener el poder, aunque la mayoría, como vos bien decías, estamos creciendo, los vecinos nos reciben, nos hablan, nos llevan a lugares donde no pisa ningún otro político. Eso Infran no lo quiere y va a ser cualquier cosa con tal de seguir en el poder. Es una locura lo que estamos hablando. Digo, ¿podemos hablar con coherencia? Es un tipo que no se quiere ir. Es el tercer ataque en diez días. Empezó en un barrio con una mujer y su hija diciendo, me asesina porque soy la causante de la muerte de la pandemia. Tiraron piedras, le pegaron a una de las jóvenes en la cabeza y a mi vehículo. Fue el primer ataque. Salieron a decir que nosotros nos atacábamos. De todas las imágenes, porque siempre pido que se filme, porque es la única arma de seguridad, no hay un solo hecho de agresión nuestra. Eso lo relato. El segundo ataque fue unos días antes de que llegue Horacio Larreta, que íbamos a hacer una actividad en una plaza, y porque habían 15 chicos nuestros, con remera naranja, que es nuestro color, militantes del intendente nos quisieron correr porque no tenían permiso escrito para estar en la plaza. Decía que este ya fue el más agresivo, con todos los elementos contundentes. Y no pasó una desgracia, porque creo en Dios. Porque es un milagro. Hay chicas como Sofía, que recibió un cuchillazo en la bota porque iba para la pierna y ella dobló el pie y el cuchillo quedó en la bota, en la goma. Entonces, no fue un desastre por milagro. Y le hago responsable, antes de pasarle a los chicos, al gobernador, al jefe de la policía, y a Pablo Sosa, que es el dirigente Com, que va a entrar como diputado en la lista de Infran, que es quien pagó a la diligencia para que pase esto. La excusa es que yo supuestamente gané hace dos años y les mentí y no volví más. Es mentira. Tengo todos mis whatsapps con esa gente que fueron, que cada vez que pidieron algo, los asistí. Que cuando la familia de Rafaela González no podía entrar porque Gindo los dejó del otro lado en la pandemia, la que presentó la de Scorpio y los hizo entrar, fui yo. O sea, es un relato armado para excusarse, es decir, no te dejo entrar acá porque vos no me diste asistencia. Un diputado no está para dar asistencia económica. Un diputado está para legislar. Pero igualmente me pidieron que estuve. Lo quiero aclarar porque ahora hay todo un mundo de que somos nosotros los agresivos y que, bueno, los usábamos y todo el relato. Quería hablar, Gaby, ahí un poquito con los chicos. Sofía. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta que quizás es básica, pero no es tan básica. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Veinte. O sea que desde que naciste ves la imagen de Gildy Fran en todos lados. Solamente la de Gildy. Por todos lados. No conoces otra persona que no sea Infran en el poder. No. Justamente por eso me metí acá, porque con Gaby vi que podemos llegar a hacer ese cambio y que los adolescentes estamos con ella. Lastimosamente la gente de más edad ya vivió más de un siglo con él y solamente vio y sabe lo que es ese gobernador, que es Gildy Fran. Pero necesitamos buscar y es lo que la gente... Mucha gente no recibió bien, solamente son militantes, eso que no quieren que hagamos esta política, es lo que atacaron. Cuando invitaban a ir a comer, a buscar la comida, ¿qué te decía la gente? Que estaban contentas, vamos a ir a comer, vamos a ir a buscar. Estaban contentas. Más que nada los chicos de ahí eran los que más contentos estaban, porque a los niños se les decía y eran, ¡Ay, va a haber comida! Era felicidad, sino que esa gente que vino a atacar primero fue la que armó todo. Era... Sofí, esto te lo pregunto muy seriamente, porque yo estuve viendo los videos que nos pasaron hoy y hay que estar ahí, ¿no? Como yo siempre digo, una cosa es hablar de libertad y qué sé yo, en ciudades, qué sé yo, en Recoleta, que hablar de libertad en Formosa y en el medio de la tiranía de Infran. ¿No te da un poquito de miedo? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te involucraste? Yo me involucré en esto porque yo quiero un cambio. Quiero un cambio porque soy madre y quiero un cambio para mi hija. Quiero que ella crezca con la libertad de poder decidir. Cosa que a mí no me tocó, porque en pandemia, por ejemplo, que mi papá ha perdido el trabajo y yo no pude decidir qué estudiar, sino que me tenía que adaptar a estudiar algo que me alcance. Y quiero esa libertad para mi hija. El miedo estuvo en ese momento, pero supimos aguantar. Ellos quieren justamente que tengamos ese miedo para dejar. Supimos aguantar. En ese momento fue un momento de mucho miedo, pero aguantamos, fuimos unidos, no nos quedamos y nos defendimos. Como pudimos sin violencia, solamente retirárnoslo. Nos retiramos y fue toda la respuesta que dimos. No hubo violencia de nuestra parte y justamente por eso mi compañera fue el que más llegó porque no, él no respondió a nada. ¿Vos recibiste literalmente un facaso que si no, o sea, te fue a la bota? Sí, me iba a la pierna en lo que estaba subiendo a la camioneta, me iba a la pierna y se me dio por levantar. Para correr, me levanté la pierna y hincó la bota. Es impresionante lo que estamos escuchando. Estoy leyendo los comentarios de la gente que está del otro lado. Muchas no lo pueden creer, muchos no tienen idea a lo que es vivir en Formosa, otros amigos formoseños que les mandan mucha fuerza a todo el equipo. ¿Con quién vamos a hablar ahora, Gaby, también? Acá está Mati, Mati, el que recibió el puntazo en la mano y también a la altura del pulmón que gracias al abrigo nos lo lastimó, tiene solo un raspón en la espalda. Pero querés contar Mati, que también la salvó a Sofía de que no pase. Estuvimos hasta mañana, llegamos a la barra en Alcón en compañía de Pato y de Gaby. Esteban se ve así, estábamos haciendo una comida para el barrio. Después de eso, vinieron estos tipos, amenazábamos con un cuchillo, con gásticos, con caña, con todo lo que se llama. Yo fui aquí y me planteé porque no quería que ninguna de mis compañeras se vengan. ¿Y qué te decían? Hablame un poquito más fuerte, por favor, ¿y qué te decían los tipos mientras le tiraban los facasos? No, directamente vinieron a atacarnos, no dijeron nada en absoluto, vinieron, no llenaron, no pillaron el Javi, qué sé qué. Pero eso es el motivo que nosotros no hagan un facaso. A mí me dieron un facaso en la mano, un facaso en la espalda, me metieron cañazo, me metieron latigazo, me defendí a mi compañero, hasta los últimos estuve a deparado con él. Para mí es una locura todo esto que está pasando aquí en Formosa porque así no podemos estar más. Porque el Jilo, para mí, esto que está haciendo la policía, todo comprado por ellos, no, no quiero hacer nada en noche, ningún policía no estuvo, acá Pato, se fue la mañana realmente con el policial y no hubo nada de respuesta de la policía, pedimos ayuda, lo llamamos todo el día, nada, pero nada. Gaby, te voy a hacer una pregunta que es una duda que yo tengo, digo, y lo más probable es que la próxima intendente. Y lo más probable. ¿Cómo se va a gobernar una ciudad con toda esta locura enfrente? Primero, creo que yo tengo el coraje que no tiene el intendente actual. Se te escucha muy bajo, Gaby. ¿Viste? A ver. No sé si seguramente estoy llamando. ¿Moví el volumen? ¿Ahí? ¿Ahí se escucha bien? ¿Ahí? No, es como que se bajó el volumen. Si no salimos y entramos de nuevo, no hay ningún problema. A ver, ¿ahí? Ahí, pero hay un... Escucha, escucha muy bajo. Hagamos... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Era un problema de conexión de ustedes. Ahí está. Yo creo que no solo yo, sino todo el equipo demuestra mucha decisión y mucho coraje. Somos pocos, pero parecemos un batallón por la decisión, por las ganas, por la pasión, porque sabemos que queremos gobernar para que algo cambie, porque le ponemos esas ganas y esa ilusión, porque no queremos seguir viviendo así, no queremos que Formosa sea así. Entonces, sabemos que vamos a tener la ayuda del gobierno nacional que gane, de eso descartamos, sea quien sea el presidente, que no sea del frente de todos, nos va a ayudar y se va a solidarizar con Formosa y nosotros vamos a pedir la intervención del Poder Judicial. ¿Por qué esto pasa por la policía? Porque la justicia no nos garantiza un solo derecho, porque si no, los policías no iban a hacer lo que hicieron. Es más, las cosas que nos robaron, mesa, silla, olla, garrafa, anafe, lo metieron en una escuela donde estaba haciendo un operativo Gildo y Frank y todos sus funcionarios y la policía a pedido de los nuestros no quiso entrar a buscar las cosas porque estaba protegido por la misma política de Frank, por él, por su vicegobernador, por sus funcionarios, por sus ministros. Entonces, eso va a terminar cuando Formosa haya justicia. no importa si gana el Frank, creemos que va a ganar trabajar, pero si gana el Frank, este equipo que ves acá, estos jóvenes que se están involucrando ahora, Pato que va a ser nuestro concejal, junto a Marcelo y los que venimos luchando, no les vamos a permitir nunca más esto, como no se los permitimos ahora. Y cuidamos que no haya víctimas. Ella es ayer, que vos la que hizo al vivo desde mis redes. Aye, no tenemos miedo. No, la verdad que no tenemos miedo, más que miedo, yo tenía impotencia de ver como esa gente, lo único que quería era lastimar a los chicos que estaban haciendo un almuerzo para los niños del barrio, para la gente del barrio que hace media hora llegábamos a invitar a todos, que estaban todos contentos porque ese día que hizo mucho frío y van a tener un plato de comida caliente, la verdad que teníamos mucha presencia más que miedo de la vida. Ache, ¿qué sentís en estos momentos donde digo va con un grupo de amigos, de conocidos, a entregarle comida a los más necesitados y viene una patota de anormales con faca? Porque de última, bueno, una chicana política es entendible. Estamos hablando de tipos que estaban armados, que estaban con un facaso, que le podrían haber metido un facaso a Sofía en la pierna o a Matías que podrían, hoy Matías en este momento podría estar internado si no se salvaba, si no esquivaba los golpes, digo, o un muerto. ¿Qué sentís? Porque digo, ¿qué pasa por tu cabeza? Yo siento que este modelo está desesperado, antes mandaban a gente a gritar, antes mandaban a amenazar, hoy mandaron a gente con cuchillos a tirarnos piedras, con palos, con hielos, es un claro ejemplo de que están desesperados y ya no saben qué hacer para detenernos ya, por mandar a alguien que nos grite o que nos agreda no funciona, entonces, ¿qué tal? intentan superarse más, no está ahí como parar esto. ¿Alguien más quiere, Gaby, hablar? Me voy a pasar con Pato, pero te digo algo, Eduardo, esto para nosotros se va a poner cada día peor si alguien no interviene. Nosotros vamos, hicimos las denuncias penales, pero también le mando todo a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos para que Piedra Garra que varias veces, a pesar de todo lo que sabemos que pasa con Piedra Gala, él varias veces le puso el punto a la policía de Formosa y esperamos que esta vez pueda darnos seguridad en Derechos Humanos y le vamos a insistir hasta el último momento porque la protección tiene que venir de afuera, tiene que venir de afuera. Gaby, ¿tuviste solidaridad por parte de la gente, de los dirigentes nacionales de Cambiemos? Sí, leí hasta antes de entrar un tuit de Horacio, de Rodríguez Larreta, uno de Eduardo Machiavelli y los otros, no sé si hay, ahora no voy a revisar porque era tanta la información de los videos, de los testimonios de los chicos, te cuento que hay una de las jóvenes, nosotros hemos citado a voluntarios para esta campaña, por eso se sumó Sofi y Matías, de las jóvenes voluntarias que están en el hospital, que están embarazadas y no les pueden bajar la presión, tenemos dos chicos con pedido de tomografía para seguridad, entonces, no tuve mucho tiempo de controlar las redes, pero sí, sé que se van solidarizando a medida que van conociendo, sé que hoy me dijeron periodistas que el DL Central estaría por salir la información, sé que mañana ya me hablaron de la Nación Más también, hay como una reacción como tuviste vos inmediata de darnos protección porque si ustedes no lo hacen visible casi tapa todo y el relato oficial es Neme es violenta, su gente violenta y mienten y... Sí, y lo más loco es que Fran después de casi 40 años en el poder es una es una carmelita descalza, es fantástico. ¿Con quién más vamos a hablar, Gaby, me decías? La respuesta a Matías, primero Pati, Mati, primero Patro, Tato, la Patricio. ¿Cómo andás? Sí, contarte de que teníamos programada esta actividad hoy temprano y a las 9 de la mañana arrancamos en ese predio nos acercamos a la persona que es la que se encarga de esta cancha de fútbol que hay una plaza todo abierto le pedimos si no había inconveniente porque es una persona que administra ese espacio público en este barrio PON y esta persona se llama Fidel González nos dijo que sí, que no había problema, que por favor no hagamos propaganda política, no querían eso de ningún partido, de hecho, en ese espacio no había de ningún partido, así que le dijimos que solamente íbamos a hacer la olla, armábamos el gaseo, repartíamos, charlábamos con los vecinos ahí en el lugar y nos retirábamos. yo me estoy yendo a las 10 de la mañana a una entrevista en el estudio de una radio local y cuando me estaba retirando noto el accionado de las camionetas cargadas de personas que iban ya con espíritu de patota entonces les aviso a nuestros chicos y hago una escala en la comisaría la subcomisaría de la Ruanancón entro a hablar con el comisario también de pensión de Infran y delante de sus efectivos les pido por favor que haga prevención que ponga patrulleros que ponga personas de consignas que haga lo necesario para que no suceda nada durante este pequeño evento que hacemos en la plaza yo entré a esta entrevista posterior y cuando salgo me encuentro con que había sucedido todo esto que los chicos los habían estimado corrido acuchillado amenazado a las chicas perdimos otra vez que hace un par de días nosotros venimos publicando el caso de Cecilia con los punteros que son piqueteros del Chaco que ya está desaparecida y hay toda una familia de punteros políticos ligados directamente a Capitanich Capitanich es el padrino del hijo de estos dos piqueteros que estaba en pareja con esta chica y desapareció es una locura lo que nos hemos convertido en ausencia del Estado porque digo en el Chapo desaparece una chica en manos de tres piqueteros que tenían todo un poder un poderío gigante a ustedes le pueden meter tres, cuatro cinco, diez facasos desaparecer a uno matar a uno y todo pasa como si nada y se normalizó una situación que es una locura sí tiene que ver con vender los valores se ha convertido en un país sin valores donde los patoteros los punteros tienen mucho más derechos que cualquier ciudadano que quiera trabajar que quiera hacer el bien y tenemos que recuperar yo creo presto que lo que está en juego en la Argentina es recuperar hacia dónde vamos recuperar nuestra dignidad y nuestra esencia como pueblo no puede ser que esta gente se escudó en el acto del gobernador y todos los protegieron acá está Mati es mi hijo Mati él fue el que pidió entrar a la escuela para recuperar los objetos y para identificar a las personas que habían atacado ¿no Mati? sí yo me comuniqué con el comisario que estaba a cargo del destacamento de que se entrega el barrio previamente ya le habíamos pedido que vaya a ver la situación diciendo que para él la seguridad ya estaba garantizada por más de que a los chicos lo encargaron por más de que a los chicos lo voltearon él estaba repitiendo constantemente en el vivo que la seguridad estaba garantizada y ya excede a él cuando nosotros metemos el vehículo con todas las cosas robadas porque nos robaron sillas nos robaron la garrafa de gas nos robaron la olla las botas se llevaron mesas que entraban a la escuela donde se estaba haciendo el acto oficial del tramo pero dijo le dijimos pero comisario ahí están ya otras cosas cuando le mostramos donde estaban ingresando se exaltó el comisario y nos empezó a decir está en CEP este es por boludo por la sed y acá eso no puede ser porque está herméticamente sellado con esas palabras a la comida la tiraron literalmente o sea no se la dejaron ni a la gente le tiraron la comida la tiraron en el piso hay uno de los videos que se ve toda la comida tirada cuatro ollas desperdiciadas y te había pasado yo el testimonio de una vecina realmente enojada porque dice los privilegios son para ellos o sea ellos son ese grupito de patoceros y nosotros tenemos hambre nosotros queríamos ir a comer algo ¿no? chicos les agradezco por el tiempo y por este vivo sé que están con todo esto es obvio que hacer política en Formosa te lleva el triple que es lo que te lleva a cualquier otra provincia y Dios quiera que los formoseños por primera vez se ilumine la cabeza y terminen con esto a través del voto porque ya si no vamos a tener que ver una noticia trágica y después los medios nacionales van a salir a decir ¡uy! la locura en Formosa pero esto no viene de ahora viene de hace años y en algún momento va a terminar explotando con la violencia por parte del gobierno de Gilles y Fran así que toda nuestra solidaridad debemos que nos pase antes de 25 porque están perdiendo sus privilegios porque le estamos ganando en democracia y eso para ellos es realmente peligroso por eso están así entonces si no nos brindan garantías antes de 25 podemos llegar a lamentar una tragedia y estamos dispuestos yo te quiero decir Fredo que los que estamos acá no vamos a abandonar el territorio no vamos a abandonar los barrios y vamos a seguir trabajando en defensa de la libertad en defensa de la democracia y en defensa de lo que creemos nos merecemos como formoseños venimos a transformar y a renovar la política y la provincia y la ciudad y lo vamos a hacer con todo con lo que tenemos ojalá a estos chicos no les pase nada que siempre digo si quieren hacer algo háganmelo a mí que soy la cabeza de esto creo que Pato también viene a ponerle el hombro acá pero vamos a protegerlos hoy yo no pude estar y algunas de las chicas nos decían las chicas acá te están esperando porque soy como su mamá protectora y yo por reposo no pude ir hacía mucho frío el médico me dijo por lo menos hasta mañana como soy bastante insobediente con los médicos dije bueno esta vez te prometo le dije y cumplí pero ahora ya salí y que la dirigencia nacional de Cambiemos y no solo la dirigencia nacional de Cambiemos sino de otras fuerzas a mí me encantaría ver por ejemplo a la dirigencia del frente de todos como mínimo queriendo investigar esto y repudiarlo como así también la dirigencia liberal que tiene que estar la dirigencia liberal nacional me gustaría que esté porque también en el espacio de Gaby hay un montón de chicos liberales trabajando entonces estaría bueno que la dirigencia liberal también salga y repudie este hecho que es vergonzoso porque después Dios mediante no quiera haya un muerto todos se van a rajar las vestiduras así es y defendemos la libertad la libertad de estar en una plaza la libertad de circular con el color de remeja que quiera circular la libertad de prestar la libertad de pensar diferente al frank eso estamos defendiendo y somos en esto somos súper libertarios esa es nuestra identidad por eso hay muchos chicos que nos siguen en esto de defender porque lo que perdió el promoseño es la libertad la libertad de trabajar la libertad de comer la libertad de pensar la libertad de expresarte la libertad de juntarte si vos trabajas para el estado no podés juntarte con Gaby ni con Patricio es una locura lo que vimos la formación entonces yo te agradezco el corazón que nos ayude a ser visible y a replicar lo que vivimos últimamente demasiado seguido con las agresiones están muy nerviosos muy sacados y evidentemente dispuestos a todos bueno vamos a tener que ir a Formosa a visitarte Gaby y a filmar un poco por allá hace un año que me venía a amenazar organicemos para las próximas semanas y me voy para allá veníte veníte hasta el 25 y hacemos ruido veníte hacemos cierre con vos estaremos allá chicos saludos a todos esto es una locura espero que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto porque como bien decíamos con Gaby Neme si llegan a matar a alguien ¿quién se va a ser responsable? que se termine la dictadura terrorífica de Gildo Insfran ya que los formoseños despierten y por una vez en la vida elijan libertad antes que un bolsillo son con fideos con basta con el miedo basta con la locura basta con el autoritarismo basta con los discursos proselitistas y los facasos a los militantes de otras fuerzas gracias a todos por aquí nos vemos con el autoritarismo no 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 Gracias.